Como consecuencia del conflicto con el campo, supermercados de la capital federal advierten a sus clientes sobre el límite de compra de algunos productos, como el aceite y la harina. Sin embargo, las principales cadenas explicaron que al menos en la capital federal y el Gran Buenos Aires no hay posibilidad de que se produzca un faltante generalizado de alimentos si la entrega de productos se normaliza en un plazo no superior a 10 días. En tanto, desde el mercado central indicaron que el lunes podría sentirse el desabastecimiento si persisten los cortes y la Unión General de Tamberos advirtió que es prácticamente imposible repartir la leche que no se puede transportar.